Les pediría poder señalar que es una muy buena noticia. Se ha escuchado a los jóvenes en las calles y hemos logrado una lista de consenso liderada por Francisco Sagasti, integrada por cuatro congresistas de muy buena trayectoria. Todos votaron en contra de la vacancia, que es uno de los pedidos que nos está haciendo la calle. Nos acabamos de enterar que hay una segunda lista, la encabeza de la colega María Cabrera. Yo le deseo suerte. Sí recordar que la colega Cabrera fue la persona que lideró en la Comisión de Justicia la oposición a mi pedido para citar al jefe de la policía para que rinda cuentas. Esto fue días antes de las manifestaciones de este fin de semana. La colega Cabrera mostró una actitud bastante estigmatizadora contra los manifestantes. Y incluso celebró cuando se perdió la votación para que el jefe de policía pueda venir a rendir cuentas y justamente a recibir las críticas y comentarios de la comisión para evitar que sucedan actos de represión desmedida como las que hemos visto en estos días. Entonces, claramente, hay dos listas y claramente son dos listas muy distintas. Una lista que escucha a la calle, una lista que quiere una transición ordenada y una lista que representa lamentablemente una posición que no va con la calle. ¿Qué le vaya bien a la lista número uno o al número dos? ¿Cómo? ¿Quién tendría mayor aprobación? ¿Quién tendría mayor aprobación? La segunda lista cuenta, y yo insisto, esto no es una estigmatización de mis colegas, cuenta con personas valiosas. Está, por ejemplo, la colega Leslie Lazo, que es una estupenda presidenta de la Comisión de Justicia y por quien yo tengo mucho aprecio. Pero creo que hay que ver bien qué representa cada lista. Representan estos 105 votos que apoyaron la vacancia. En todo caso, esta polarización no podría... Lo bueno es que esta lista, la primera lista, cuenta con un amplio consenso. No todas las bancadas que nos apoyan están presentes porque saben que no hay muchas vicepresidencias, pero estamos seguros que hoy por fin podremos darle un mensaje de paz, un mensaje muy positivo a los jóvenes en el país, que es los estamos escuchando. Congresista, por el número de integrantes en la bancada de la lista número uno, ¿qué número es el que tienen ya asegurado? ¿Tienen ya los 66 votos? Yo, querido Jimmy, soy abogado, no soy adivino, pero tampoco soy muy bueno sumando, por eso estudié derecho, pero le aseguro que es una lista que cuenta con un amplio respaldo. ¿Se confía en que la bancada de la PP que se ha votado solamente dividida, que sus posturas parecen cambiar de vez en cuando va a votar a favor de esta lista? Yo confío que sí. Congresista, pero no había pasado un límite de tiempo para presentar esta lista. No, era hasta la una de la tarde. Estamos en hora entonces. Está confirmando entonces las dos listas y, bueno, habrá que esperar cuál de las dos llega a los 66 votos. Se le pregunta sobre un tema que ayer llamó la atención, una especie de condicionamiento, para que S. Agastis siga en la lista de Rocío Silva Santisteban. Está respondiendo el comisista de la ONU. De pedido como requisito para, ¿no? No, 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 para nada. ¿Se ha hablado de quién es que se ocuparía en el gabinete dentro de estas negociaciones para la lista del señor Agastis? No, no, creo que una de las cosas que tenemos que asegurar es que primero se garantice la gobernabilidad y, por supuesto, el señor Francisco Sagasti, que tiene todo el ánimo concertador, estoy seguro que escuchará a distintos sectores, pero más importante, escuchará a la ciudad. Además de Podemos y Acción Popular, ¿qué otros grupos políticos integran en esta segunda lista? Mire, es una muy buena pregunta. Hay que ver la lista, la hemos visto muy por encima. Como se imaginará, estamos concentrados en nuestra lista y muy contentos. Teresa Cabrera, Leslie Lazo, Mariano Yupanqui y a paz aquí. Así es. En la línea de lo que menciona es muy importante que no nos olvidemos a la hora, especialmente para nuestros colegas, y esa es una reflexión a nuestros colegas, no nos olvidemos que la palabra del día es legitimidad. Necesitamos una lista legítima. Ya hemos visto lo que pasa cuando un gobierno ilegítimo toma el control. Le pasó al colega Merino con ese gabinete ilegítimo que la ciudadanía no aceptó. La ciudadanía ha trazado una línea muy clara, que es que quiere que esta transición la lleven las personas que se opusieron a quienes iniciaron esta crisis. Lamentablemente, esa es la situación. Entonces, hoy día necesitamos tener muy claro que hay una lista que está de un lado de esta línea que ha trazado la ciudadanía. ¿La bancada de Acción Popular cree que apoye la lista de ustedes, la lista número uno? ¿La bancada de Acción Popular cree que se hacía hacerse cuenta en todo más Acción Popular que se ha dando una segunda lista? Están en su derecho, están en su derecho, Acción Popular y cualquier congresista puede integrar más una lista. Confío en que la mayoría de colegas de Acción Popular apuesten por la lista que busca cerrar este capítulo y pensar en el futuro del país. Muchas gracias.